La conferencia de Carlos Aguirre Doctor en Historia de la Universidad de Minnesota Profesor de Historia y Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oregón La cárcel y la ciudad de entrada Hace una historia cultural de la prisión en el Perú del siglo XX El doctor Carlos Aguirre Ha llevado a cabo a lo largo de varios años de trayectoria académica Diversos trabajos, siempre sin duda provocadores Notables, muy bien logrados en distintas áreas Quien no recuerda sus trabajos acerca de la esclavitud O acerca de la penitenciaría Esta vez se está llevando a cabo una investigación Acerca de dos elementos que a simple vista parecen excluyentes La prisión y la cultura, pero no es así Dejo en el uso de la palabra Carlos Aguirre Buenas noches Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche Quiero agradecer al Instituto Rivagüero Y a su director José de la Puente Y al subdirector Carlos Ramos Por la invitación para presentar esta charla Que es parte de un proyecto en curso Sobre distintos aspectos de la historia del libro La cultura impresa y los intelectuales en el Perú del siglo XX Y de alguna manera aquí He juntado dos áreas de investigación Que me han preocupado a lo largo de estos años Como mencionaba Carlos Ramos Uno de ellos es la historia de la prisión Y el otro es la historia de los intelectuales Y en particular de la cultura impresa y del libro Olvidé preguntar cuánto tiempo De cuánto tiempo dispongo para Voy a tratar de no abusar Pero en fin En algún momento tendré que Seguramente saltarme algunas páginas Esta es la versión reducida Pero igual creo que quedó un poquito larga En noviembre de 1920 Un joven y todavía poco conocido poeta Llamado César Vallejo Quien con el tiempo llegaría Como todos sabemos A ser considerado uno de los más grandes Poetas del siglo XX En cualquier idioma Fue encarcelado en Trujillo Acusado de instigar desórdenes callejeros En su pueblo natal Santiago de Chuco A donde había llegado desde Lima Para participar en las celebraciones De Santiago Apóstol El patrón del pueblo La acusación era toda luces falsa Pero a pesar de las evidencias Vallejo Entonces de 28 años Pasó cuatro meses en la cárcel Más tarde en un conocido poema Escribiría en tono autobiográfico El momento más grave de mi vida Fue mi prisión en una cárcel del Perú Fue puesto en libertad en febrero de 1921 Absuelto de todas las acusaciones Sin embargo sus enemigos continuaron litigando contra él Luego en noviembre de 1923 Emprendió viaje a Europa En parte para escapar del hostigamiento judicial Y cuando murió en París en 1938 El juicio contra él seguía todavía abierto Mientras estuvo en la cárcel La lectura y la escritura Ofrecieron consuelo y alivio al poeta El 12 de febrero de 1921 Le escribió a su amigo Oscar Imaña Desde la prisión Cita En mi celda leo de cuando en cuando Muy de breve en breve Cabilo y me muerdo los codos de rabia No precisamente por aquello del honor Sino por la privación material Completamente material De mi libertad animal Es cosa fea esta Oscar También escribo de vez en vez Y si viene a mi alma algún aliento dulce Es la luz del recuerdo O el recuerdo en una prisión Cómo él llega y cae en el corazón Y aceita con melancolía Esta máquina ya tan descompuesta Durante esos meses en la cárcel de Trujillo Vallejo escribió varios poemas Y corrigió otros que ya había escrito Algunos de ellos se refieren directamente A la experiencia de la cárcel Solo para citar un ejemplo Un famoso verso de Vallejo O las cuatro paredes de la celda A las cuatro paredes salvicantes Que sin remedio dan al mismo número Poco después de salir de prisión Y ya de vuelta en Lima Donde vivía desde 1916 El poeta decide publicar un libro Que incluía aquellos que había escrito en prisión Este libro, Tilsen Considerado como una de las obras cumbres De la poesía del siglo XX Fue publicado Fue impreso En los talleres de la penitenciaría de Lima Por entonces no había en Lima Digamos, editoriales independientes Pero sí había otras imprentas Un poco Un poco más prestigiosas, digamos Sin embargo, Vallejo escoge El taller del panóptico Que era el nombre con que se conocía A la penitenciaría de Lima La primera edición de Trilce, por ejemplo Vamos a ver la carátula La primera edición de Trilce Y hoy, si alguien logra encontrar Un ejemplar de estos Pues va a costar varios miles de dólares Fue impresa por presos En el panóptico de Lima Siempre me he preguntado Por qué precisamente escogió Vallejo Esa imprenta Hay consideraciones posiblemente económicas Resultaba quizás más barato que otras También hay que tener en cuenta Que otros escritores Amigos de Vallejo Habían impreso también sus libros allí Voy a mencionar algunos más adelante Y por lo tanto Había la recomendación De que allí podían hacer un buen trabajo Pero Digamos Yo me atrevo a sugerir No tengo manera de comprobarlo Que Vallejo Escogió deliberadamente El taller de la imprenta De la penitenciaría También como una manera De tomarse Una especie de revancha simbólica Por la injusta prisión Sufrida en Trujillo Que Trilce se imprimiera En la cárcel Con el trabajo de los reclusos Representaba de alguna manera La inversión De la situación que Vallejo Había enfrentado Solo unos meses atrás De los talleres de la prisión Emanaría un libro Que habría de convertir Al antiguo preso Humillado En una cárcel de Trujillo En un poeta Admirado Y celebrado Entre otras cosas Por la libertad Con que asumió La tarea de creación literaria Rompiendo esquemas E incluso Como todos sabemos Inventando Un nuevo lenguaje El caso de Vallejo Sus lecturas La escritura De poemas En prisión Y la producción De su libro Trilce En el panóptico De Lima Todo esto apunta A un aspecto Poco estudiado De la experiencia De la prisión En el Perú El hecho de que Las instituciones De confinamiento Fueron no solamente Lugares de represión Sufrimiento E injusticia Sino también Con mucha frecuencia Espacios En los que Bajo condiciones Ciertamente difíciles Pero por eso mismo Muy dignas de resaltarse Se practicaba La creación artística Y la reflexión intelectual Las múltiples formas De escritura Lectura Impresión Y circulación De libros Panfletos Cartas Y otras formas De comunicación Constituyen también Una parte importante De la historia De las prisiones El espacio carcelario Contribuye A desmontar La lógica De la ciudad letrada Entendida como Una especie De fortaleza Inexpugnable Al servicio De un modelo Político Y cultural Jerárquico Patriarcal Y europeizante Por un lado Muestra que la cultura Incluso Aquella entendida Como alta cultura No existía Solo en los espacios Oficiales Elitistas Y académicos Por otro lado Las prácticas De lectura Escritura Y producción De libros En las prisiones Permite incorporar Algunos temas Experiencias Y subjetividades Que contribuyen A su manera A socavar Las bases Excluyentes De la ciudad letrada Lo que queremos Entonces Es incorporar Una dimensión Sin la cual Creo No llegamos A captar La experiencia De la cárcel Y lo que esta Significa Sobre todo Para los propios Detenidos Y en lo que me queda De tiempo Voy a discutir Rápidamente Tres aspectos El primero Es la producción De libros En el panóptico El segundo Es una Cierta variedad De formas De lectura Al interior De diversas prisiones Y el tercer punto Va a tocar La diversa forma De escritura Que se dieron Dentro de las cárceles Especialmente Pero no solamente Por parte De presos Políticos La primera parte Tiene que ver Con el El taller de imprenta De la penitenciaría De Lima En el ensayo Largo Hay una Digamos Un resumen De lo que significó El modelo penitenciario Puedo más adelante Si hay preguntas Expandirme sobre esto Pero Cuando se inventa El modelo penitenciario A fines del 18 Comiso del 19 Se considera El trabajo Como un elemento central En la rehabilitación De los delincuentes Y se crean talleres Dentro de estos Digamos Recintos Enormes Que se llamaban Penitenciarías Y en muchas de ellas No todas Pero en muchas de ellas Uno de esos talleres Era el taller de imprenta En Hispanoamérica Sobre todo En México Buenos Aires Santiago de Chile Y Lima Se crearon Talleres de imprenta Relativamente grandes Que funcionaron además Por varias décadas El propósito principal De estos talleres Aparte de darle trabajo A los presos Y digamos Reeducarlos Y habituarlos Al trabajo disciplinado Era cubrir las necesidades De los respectivos gobiernos Allí se imprimían Papel de embretado Boletines oficiales Revistas Memorias De diferentes tipos De autoridades En fin Es decir El Estado Era generalmente El principal cliente De estos talleres Pero también se producían Intermitentemente Obras de literatura De ciencia Antropología De criminología De historia De filosofía Y otras disciplinas Una búsqueda Que hice hace algunos meses En un catálogo De todas las bibliotecas De Estados Unidos Arrojó una lista De 1457 libros Y 87 revistas Impresas En talleres De las penitenciarias De Hispanoamérica De lejos La más grande Y activa Fue la de Buenos Aires Por ejemplo En 1906 Se imprimieron allí 75 libros Digamos Un promedio De más de 6 Al mes Muchos de ellos Con ilustraciones A color Además El taller De la penitenciaria De Buenos Aires Tenía un área De encuadernación Donde Encuadernaban Libros De lujo Hoy son Raras Piezas bibliográficas Muy buscadas Por los Por los Corleccionistas Tengo algunas imágenes De la Para que tengan una idea Estas son fotos Del taller De imprenta De la penitenciaria De Buenos Aires De Buenos Aires Tres Cuatro Y hay una más Cinco El A menor escala El taller De imprenta Del panóptico De Lima Empezó a funcionar En la Digamos Enredor De la década De 1880 Y Hacia comienzos Del siglo XX Ya se había convertido En uno de los más activos En la ciudad Muchos de los libros Allí impresos Se referían a cuestiones Penales Criminológicas E incluso raciales Tesis de San Marcos Estudios antropológicos Y criminológicos Memorias anuales Del director Del panóptico Del director Del frontón Del director De la dirección General de prisiones Reportes Sobre las condiciones De las cárceles Estudios antropológicos Sobre tatuajes Por ejemplo De los presos Tratados de reforma penal E incluso El boletín De la De la Dirección general De prisiones Llamado boletín De criminología Tengo algunas Imágenes De algunas De las Esta es la memoria Del director De la penitenciaría Impresa en los talleres Gráficos de la penitenciaría Y luego voy a mencionar Por qué me parece Relevante Este Esta práctica De imprimir En Esos talleres Textos Que se referían A los mismos presos La siguiente Es un tratado Sobre la reforma penal Y no sé Si podrán leer todos Pero Dice ahí Ediciones penitenciaría Central 1945 La siguiente Este es uno De los números Del boletín De criminología Digamos Uno de los más Avanzados Para su momento Para su época Reproducían Y traducían Artículos De criminólogos Penólogos Y también Y también Incluían Legislación Y propuestas Para el tratamiento De los presos En el Perú Y uno más Este por ejemplo Es un folleto Curioso Que es el reglamento Del segundo Congreso Indigenista Interamericano Que se desarrolló En Cusco En 1948 Impreso también En los talleres gráficos De la penitenciaría De Lima La creación De talleres De un taller De imprenta En la penitenciaría Generó una dinámica Multifacética Por un lado Se trataba De una industria Que formaba Parte del régimen De explotación De mano de obra Carcelaria Pero también Al mismo tiempo De las redes De producción Cultural E intelectual De cada país Así conectó Dos mundos En principio Completamente ajenos Entre sí El de los intelectuales Escritores Y científicos Y el otro De las clases Pobres Y criminales Pero al mismo tiempo Permitió A los presos Que trabajaban En los talleres Adquirir conocimientos E información Que bajo ciertas circunstancias Podrían servir Para formular Estrategias De confrontación Y negociación Con las autoridades De las prisiones Este es un tema Que yo he desarrollado En otro trabajo Y donde postulo Que algunos de estos presos Que obviamente Sabían leer y escribir Que trabajaban En los talleres Y tenían Digamos Este Contacto directo Con estos textos Que se imprimían allí Pudieron llegar A formular Una especie De reforma Penitenciaria De los propios presos Porque adquirían Los conocimientos Que venían Reflejados En estos textos De criminólogos Y penólogos Siempre me ha En fin Es muy difícil Encontrar evidencia De esto Pero siempre me ha Llamado la atención Imaginar Que pensaban Los presos Que leían Estos reportes Estos boletines Donde hablaban De ellos mismos Y luego seguramente Lo comentaban Entre ellos Ya sea Para estar de acuerdo En las reformas O para Probablemente Reírse De las mentiras Oficiales ¿No? Ustedes leen Cualquier memoria Del director Del panóptico Y dice La disciplina Es excelente Todo Normal Los presos Reciben alimentación De primera Categoría Etcétera Etcétera Y obviamente Los presos Que armaban Estas publicaciones Podían Fácilmente Darse cuenta De la tremenda Contradicción Ahora Aparte De los De la demanda De los pedidos De impresión De publicaciones Estatales Que ya he mencionado También Hubo un número Relativamente pequeño Pero importante De obras literarias Salidas de los talleres Del panóptico Además de Trilse Voy a mencionar Por ejemplo La canción De las figuras De José María Eugure En el 1916 Tres libros De Abraham Valdeleumar La Mariscala Belmonte El Trágico Y el Caballero Carmelo Y otro libro De Vallejo Escalas Publicado En 1923 Tengo algunas Imágenes Este es La Mariscala Y Belmonte El Trágico De Abraham Valdeleumar Impresos ambos En los talleres Gráficos Y la siguiente Es la caráctula De la primera edición Del Caballero Carmelo Si alguna vez Tienen oportunidad Es una edición Muy bonita Y Belmonte El Trágico También Son ediciones Muy cuidadas Hechas Con mucho gusto En realidad En el taller De la Peritenciaría De Lima Un dato Relevante Que quizás Explique Este acercamiento De algunos Escriptores Es que el padre De Abraham Valdeleumar Amfilogio Fue director De la Peritenciaría De Lima Por un periodo breve Durante el gobierno De Billinghurst A comienzos De la década De 1910 En la última página De este libro Del Caballero Carmelo Se lee lo siguiente Acabóse de imprimir Este libro El día 31 de marzo De 1918 En los talleres De la Peritenciaría De Lima Debido al celo Inteligente De su director El señor Don Ramón Yrigoyen Quien estimuló Al autor Con su entusiasmo Comprensivo Y desinteresado Toda una Digamos Pasada de franela Al director Que nos remite A una relación Personal Y seguramente Clientelística Entre el escritor Y el director De la prisión El autor Del prólogo Del caballero Carmelo Alberto Ulloa Nos dejó Un testimonio Interesante Sobre la producción Del libro Voy a citar A Alberto Ulloa La víspera De una partida Abraham Valdezomar Me ha detenido En la calle Hemos subido A un carruaje Y me ha conducido Al panóptico De Lima Para quienes No lo recuerdan O no lo saben El panóptico Que daba Donde está ahora El hotel Sheraton Y el centro Cívico Delante de nosotros Se ha abierto La reja negra Y tras de nuestro paso Se ha cerrado Con un tranquilo Opresor Hemos cruzado Oscuras galerías Hemos descendido Escaleras de encrucijada Nuevas rejas Se han abierto Y cerrado Por manos duras De carceleros Y hemos alcanzado Al fin Un rayo de sol En el taller Donde se imprimía Este libro Es decir El caballero Carmelo Los pobres penitenciados Trayendo sobre las espaldas El número Que al propio tiempo Precisa Y anonimiza Su personalidad Hacían trabajar Las máquinas impresoras Llenaban de tipos Los componedores Armaban las páginas Corregían Las pruebas Llevaban a cabo En una palabra Toda la gestación Humilde De algunos libros Que iban a proyectar Luz Sobre una sociedad Que ha acumulado En los presidios Toda la negrura De lo propio Y de la desolación Es bien interesante El lenguaje Que usa Alberto Ulloa Esta especie De contraste Entre lo que él Describe como La negrura De la opresión Esta especie De mundo sordido Y lo que él mismo Se refiere como La luz Que va a emanar De ese mundo sordido A través De los libros Que se imprimen Allí Pese al evidente Tono de superioridad Y distancia Respecto a esos mismos Presos Vale la pena Resaltar el hecho Que no era muy común En esos tiempos De que Ulloa Sotomayor Percibió claramente El aporte Que hacían los presos A la cultura Y a lo que él llamaba La gestación De obras importantes Para la cultura peruana Vallejo mismo Tiene una descripción Parecida De los presos Que trabajaban En la imprenta Del panóptico Aunque en este caso No logra Captar el sentido De su contribución Quedándose En la mera lamentación Paternalista Sobre su condición Esto es lo que dice Vallejo Vuelvo los ojos Y distingo a lo lejos La cara regordeta De un preso Que sonríe Bonachonamente Entre los aceros negros En movimiento Es mi peón El que está Compaginando mi obra Sonríe este desgraciado A toda hora Diríase que ha perdido El sentimiento verdadero De su infortunio O que se ha vuelto idiota Resulta Por lo menos Irónico Comprobar Que en la percepción Del autor De uno de los libros Más importantes De poesía Jamás escritos La persona Que lo elaboraba Digamos Materialmente Resultaba ser Nada menos Que un idiota Alguien que había Perdido su conciencia Y resulta Y resulta Igualmente revelador Que Vallejo Se refiere a él Como mi peón Vallejo Parece compartir Los prejuicios Que muchos otros Miembros de la ciudad Letrada Incluyendo A intelectuales Progresistas Tenían sobre los presos Comunes Y los delincuentes Que es otro tema Que he tratado En algún trabajo Y eso explica La distancia cultural Y social Que asume Vallejo Respecto a quienes Con su trabajo Hacían posible Materialmente hablando La producción De sus libros En la imprenta Del panóptico Una vez más Parafraseando En el conocido Poema De Bertolt Brecht Hace falta Preguntarse Quienes Manufacturaron Los libros Que luego Darían fama Y gloria A poetas Y autores Como Vallejo Eguren Y Valderomar En la segunda sección Se refiere A las prácticas De lectura Y aquí nuevamente Hago una especie De resumen De la trayectoria Del modelo penitenciario Y la idea De que la lectura Podía ser O debía ser Uno de los mecanismos Más importantes Para regenerar A los presos En muchas De las penitenciarías Del siglo XIX Se incluía Una biblioteca Para los detenidos Y se consideraba Que la lectura Digamos Ofrecía La posibilidad De que se alejaran Del mundo del vicio Y se acercaran A la virtud A través Del consumo De lecturas De carácter religioso Patriótico Educativo Histórico Etcétera En el Perú Y voy a Para ganar tiempo Voy a saltarme Varias citas aquí Desde el mismo Origen Del proyecto penitenciario De Mariano Felipe Pasoldán Se consideró La lectura Como un elemento Importante En la regeneración De los presos Y a lo largo De los años Y las décadas Se utilizó Como un mecanismo De premio Y castigo Una idea Muy curiosa Se restringía El uso De la biblioteca Para los presos De buena conducta Y buena higiene Y en algún momento Dicen incluso Sobre todo Las manos Y a los que Observaban mala conducta Se les prohibía El acceso A la biblioteca Lo cual Contradice Radicalmente La idea original De que la lectura Servía para Regenerar A los delincuentes Entonces Si a los que Digamos Observaban mala conducta Se les iba a impedir El acceso A la lectura Entonces Que eran Según esta lógica Los que más la necesitaban Obviamente Ellos mismos Estaban socavando La propia lógica De la lectura Entendida Como un mecanismo De regeneración Si a eso le añadimos Los bajos índices De Índices De Alfabetismo Y el hecho De que los presos En muchos casos Preferían O en otros casos Eran obligados A utilizar su tiempo Trabajando Y no leyendo O educándose Entonces No debe sorprendernos Que La lectura Por parte De los presos Comunes No era una práctica Demasiado Digamos Recurrente El otro asunto Relacionado con esto Es La selección De los títulos De los libros Que iban a ser Puestos A disposición De los presos Que accedían A la biblioteca De la cárcel Y obviamente El énfasis Estaba En títulos De carácter Patriótico Que trajera Un mensaje Moral Que le pudiera Orientar A los presos En este proceso De regeneración Sin embargo A veces Hay sorpresas En 1927 En el archivo Una lista De libros Disponibles En la penitenciaría De Lima En la biblioteca De la penitenciaría De Lima Y aparte De algunos Perfectamente Esperables Como Don Quijote O el diccionario De la Real Academia Española Aparece también Un libro Como La raza cósmica De José Vasconcelos Un libro De Máximo Gorki Titulado Precisamente La cárcel Otro De Silvio Pelico Mis prisiones Que es una memoria Sobre la cárcel Obras de Darwin De Romén Roland De Víctor Hugo De Kipling De Herodoto De Tolstoy Incluso un manual De investigación Histórica De Charles Saino Vos Un historiador Positivista Clásico Y entre los pocos Libros peruanos Aparece En nuestra comunidad Indígena De Hildebrando Castro Pozo Que era Digamos De cierta manera Un libro Cuestionador Del estatus Cua En esos momentos Ahora Significa esto Que los presos De la penitenciaría De Lima Estaban leyendo A Tolstoy A Victor Hugo Y a Kipling No tenemos Evidencia directa De que esto así Haya ocurrido Pero No me atrevo A descartarlo Según las autoridades No El director De la penitenciaría Dice Los presos Los presos no leen Y es porque faltan Obras adecuadas A su rudimentaria Mentalidad Y exigía La adquisición De libros Apropiados Para ellos Especialmente Aquellos de índole Instructiva Y recreativa De todas maneras Hacia 1928 Se reportaba Que la biblioteca Recibía En promedio 30 visitas Al día Que no está mal Digamos Para una población Que oscilaba A alrededor De los 400 Detenidos Más o menos En esa época Hubo también Ocasiones Encontré Referencias Presos Que organizaban Clubes De distinto Tipo Deportivos Etcétera Y uno de ellos Pedía autorización Para organizar Su propia biblioteca Y las autoridades Les rechazaron El pedido Diciendo Que Esos presos Tenían inclinaciones Políticas Y que lo que en realidad Estaban buscando Era armar Digamos Un club político Que podía causar problemas Entonces vemos Que la La cuestión De la lectura Al interior De la cárcel Genera También Estas Formas De tensión Y de Digamos Enfrentamiento De formas Distintas De ver El mundo De la cárcel Desde adentro Pero la biblioteca De la prisión No era la única Fuente de materiales Circulaban revistas Y periódicos Muchos de ellos Llevados por las propias Familias De los detenidos Luego Algunos presos Sobre todo Presos políticos A los que Me voy a referir En un momento Llegaban a A acumular Su propia Biblioteca Personal Dentro de su celda Y que a veces La socializaban Es decir Compartían los libros Con otros detenidos Muchos de estos libros Eran introducidos Clandestinamente Otros eran Introducidos Digamos Formalmente Dependiendo del contexto Esto varía A lo largo del siglo XX Por supuesto Dependiendo de De qué régimen Estamos hablando A veces Los familiares Sobornaban A los guardias Para poder introducir Materiales de lectura Para la mayoría De presos políticos La lectura Era Es Siempre ha sido Un elemento esencial En su vida cotidiana Una manera De mantenerse Activos Intelectualmente Utilizar Provechosamente El tiempo libre Permanecer Informados Sobre distintos Aspectos De la vida Fuera de la prisión E incluso consolidar Sus convicciones Ideológicas Y doctrinarias Por ejemplo En una carta Hay una serie De cartas Escritas por Aya de la Torre A los presos Apristas En la década Del 30 En una de ellas Aya les dice Ninguno de ustedes Podría declararse Lo suficientemente Culto y sabio Como para no Dedicarse seriamente A una labor De intenso Trabajo intelectual Y de metódica Culturización Lean Estudien Conversen Sobre temas Interesantes Y luego Insiste Tengan al libro Útil Como el mejor compañero Es muy frecuente En las memorias De presos políticos De distintas Tendencias Apriistas Comunistas Y otros Referencias A la importancia De la lectura En la cárcel Y a lo Doloroso Que era Ver transcurrir Los días Cuando les era Prohibido Acceder A materiales De lectura Voy a Citar Un par de casos En febrero De 1931 Marcos Chamudes Que era un militante Comunista chileno Detenido En el frontón Escribe una carta A Celia Bustamante Que formaba parte De una red De socorro rojo Que daba asistencia A los presos políticos Le escribe Este preso Una cosa Por la que aquí No desesperamos Es la lectura Y pedía que le envíen Libros Y periódicos Juan Seguan Un preso aprista Acusado De ser Cómplice En el intento De asesinato Del presidente Sánchez Cerro Escribió una novela A la cual me voy a referir Más adelante Hombres y rejas Novena testimonial Y ahí también Varias veces Menciona La hostilidad De los guardias Hacia los presos apristas Prohibiéndole la lectura Requisándole Los materiales Que lograban introducir Y en general Convirtiendo La falta De materiales De lectura En una especie De castigo adicional Al que ya estaban Padeciendo Dentro de la cárcel Víctor Villanueva Un ex oficial De simpatías apristas Que luego renuncia Al partido aprista Del año 48 Escribió en su diario En febrero de 1949 28 de febrero No han dejado entrar Ni periódicos Sin embargo El contrabando funciona Dice Los diarios No dicen nada ¿Qué pasa? Seguramente ganas De fastidiar Y nada más Y luego en diciembre De ese año En otra entrada Refiriéndose al castigo Que lo habían enviado Enviado Dice He pasado mi cuarto día Aislado del mundo Y solo conmigo mismo Esta mañana Sentí una sensación De asfixia Al despertar Y ver las paredes Negras que me rodean Tuve que dominarme Y tendré que hacer Un gran esfuerzo De voluntad Para que no me ganen Pensamientos Que puedan degenerar En psicosis fatales La lectura Me ayudaría mucho Pero me temo Que no dejen pasar Los libros Que puedan traerme Esto es horrible Necesito leer Escribe Gustavo Valcárcel El poeta A su esposa De una carta Escrita en la cárcel En julio de 1950 Y hay muchas otras citas Que voy a saltarme Por cuestiones de tiempo Pero En todas ellas Queda reflejada La angustia De los presos Cuando se les negaba El acceso a la lectura Sin embargo Y pese a esto También hay suficiente evidencia De que pese a todo Y bajo determinadas circunstancias Los presos políticos Si podían acceder A la lectura Nunca se consideró Una especie de derecho adquirido Siempre se vio Por parte de las autoridades A la lectura Como una especie De práctica Subversiva Que podía generar problemas Pero Hay evidencia suficiente De que Hubo momentos A veces largos En que los presos políticos Si podían acceder A la lectura Basarle Estuvo preso En 1927 Recordaría Años después Con la lectura Aquellos días Se hicieron más cortos E interesantes Y confiesa Y esa es una confesión Que varios han hecho Que por fin pudo leer En busca del tiempo perdido De Marcel Proust Porque tenía Todo el tiempo del mundo ¿No? Como todos saben Son siete Volúmenes Bastante Gruesos Los de Marcel Proust Incluso Segoane Que ya mencioné Se quejaba De la falta De lectura Menciona también Que a veces Le permitían Digamos Recibir materiales José María Arguedas Que estuvo detenido En el sexto Con José Ortiz En 1937-38 Por participar En una protesta Recibía libros Y revistas De parte De las hermanas Bustamante Y Hay otras Víctor Villanueva En su diario Registra varias De sus lecturas El poeta Gustavo Alcárcel Recuerda que Durante uno De los periodos De prisión Compartió celda Con otros cuatro Detenidos Con quienes leyó En voz alta Esa es otra idea Interesante Es decir La lectura Se convertía En algunos casos En una práctica Colectiva Había un ejemplar De un libro Y eran varios De los presos En una celda O en un área De la cárcel Y entonces había que leer En voz alta Para que todos Puedan aprovechar Alcárcel cuenta Como él leyó También a Proust En voz alta De hecho Hace unos días Conversé con Rosina Alcárcel Hija del poeta Gustavo Alcárcel Y me contaba Que algunos De los tomos De Proust Que leyeron En la cárcel Sobrevivieron Gustavo Alcárcel Se los prestó A Armando Villanueva Del campo Y luego Años después Armando Villanueva Le regaló A Rosina Dos de los tomos De Proust Que Villanueva Alcárcel Y otros presos Atristas De entonces Habían leído En la cárcel Al parecer Esos dos tomos Lamentablemente Han desaparecido En alguna mudanza Familiar Pero La práctica De lectura Se convertía En un mecanismo Que iba Más allá De solamente Una relación Individual Entre el preso Y el libro Bueno Hay otros casos De Arcius Esperuzín Hay un caso Interesante De Alfredo Sacco Un preso Pudo acceder A ellos Siendo un preso Político Durante Una de las Dictaduras Que azotaron En Perú En el siglo XX 61 libros Le dio Sacco En 16 meses Y en su memoria Dice que Él tiene Toda la lista Completa De los libros Bueno Hay muchos otros ejemplos Pero voy a Voy a avanzar En los 60 Lo mismo Un numeroso Militante de izquierda Como usted sabe Que sufrieron En prisión Sea por haber sido Parte de movimientos guerrilleros O por haber sido acusados De formar parte De movimientos subversivos Circulaban muchos libros De pura casualidad Yo encontré uno Que Ah perdón Bueno Este es este El libro Este En una En una incursión Por librerías de viejo Compré un ejemplar De una antología poética De Miguel Hernández El poeta español El que murió en la cárcel Precisamente Y bueno pues Llego a casa Y empiezo a revisarlo Y en la última página Encuentro esto Y es un poema Escrito a mano Y firmado por Arturo Corcuera Y dice En la prisión 1961 Y entonces Quise confirmarlo Y le pregunté A Corcuera Y él reconoció la letra Y reconoció el contexto Había habido una protesta Contra Estados Unidos Si mal no recuerdo A raíz de lo de Cuba Y muchas Activistas Intelectuales Estudiantes Fueron detenidos Y empezó a circular Empezaron a circular libros Dentro de la prisión Entre ellos Este de Miguel Hernández Y quedó Además Un poema Que escribe Corcuera Dentro de la Dentro de la prisión Héctor Béjar Que también estuvo preso Cuando fue detenido A raíz de los sucesos De la guerrilla Fue recluido De una celda individual Y pudo tener acceso A lo que él Una vez me contó Según él Era la mejor Biblioteca personal En lengua francesa De ciencia política En el Perú Para burlar un poco El control Sus amigos Le llevaban libros En francés Y él tuvo En su celda Una pequeña biblioteca Muy selecta Sobre todo Literatura política En francés Luego hay otros Testimonios Más recientes Yehude Simon Por ejemplo Que estuvo detenido Como ustedes saben Muchos años Acusado de ser parte De un movimiento subversivo Fue designado Bibliotecario Del penal Castro Castro Y con la ayuda Del padre Lanciers Logró Una importante Donación de libros Y a partir de ahí Hubo todo un esfuerzo De promover La lectura En fin Alberto Calves Ola Echea Un líder del MRTA Que seguramente Ustedes han escuchado Ha contado De uno de sus libros Varias de las lecturas Que pudo realizar En la cárcel Ítalo Calvino Michael Moore Incluso un libro Del actual director Del INPE José Luis Pérez Guadalupe Es un antropólogo Que ha escrito Un libro sobre la cárcel Pues Guarda el señor Echea Lo leyó Allí Durante su Encierto Hay algunos estudios Sobre la circulación De libros En la prisión Y en algunos casos Han sobrevivido Estos libros En el Perú Es muy difícil Encontrar los libros Ya conté El ejemplo De Proust De los libros De Proust perdidos En Sudáfrica Hace poco Han editado Un libro Muy bonito Sobre los libros Que leían Los presos Del Congreso Nacional africano Mandela Y sus compañeros Y hubo un momento En que lo único Que les permitieron Leer Fue a Shakespeare Entonces tenían Un volumen Gordo De obras Completas de Shakespeare Que circulaba Entre ellos Lo leían En voz alta Lo discutían Terminaban Haciendo un debate Político Utilizando a Shakespeare Como motivación Ese ejemplar Que además Los presos Escribían Sus comentarios Y sus reacciones En los márgenes Ese ejemplar Ha sobrevivido Y lo han escaneado Han hecho Una edición Parcial Faximilar De este libro Y hay un estudio Sobre la práctica De lectura De los presos En Sudáfrica En Perú Digamos Estoy seguro Que existen por allí Pero es muy raro Tuve la suerte De que Un amigo mío Tito Rodríguez Pastor Fue el recipiente De una donación De libros De La familia De José Melgar José Melgar Fue El joven Aprista Que en 1932 Atentó Contra Sánchez Cerro ¿No? Quien fue detenido Junto con Juan Cevone Y bueno Pues lo condenaron A muerte Luego le conjuntaron La pena Por 25 años De penitenciaría Y él pasó 13 años Por lo menos En el panóptico Y dentro de la donación Que le hizo La familia de Melgar Aparecen algunos De los libros Que pertenecieron A A José Melgar Mientras estuvo En En la periferia de Lima Y creo que aquí está Por ejemplo Y nuevamente Se repiten los temas Son algunos de ellos Sobre temas carcelarios Ante la corte marcial Un libro De un chileno Carlos Vicuña Publicado en 1961 En Chile Y pueden ver La firma De José Melgar Penitenciaría de Lima No alcanzo a ver la fecha Pero bueno Está su nombre Y O sea Es un ejemplar Que él Lo tuvo en sus manos Mientras estuvo Estuvo preso El siguiente Es otro Del mismo autor Nuevamente Sobre la prisión política En las prisiones políticas De Chile Cuatro evasiones novelescas Editorial Nacimento Y nuevamente La firma de José Melgar Penitenciaría de Lima No recuerdo 22 1942 Creo que hay uno más Este es un libro Que le dedican A Melgar Pueden leer ahí Para Pepe Melgar Con discípulo Del 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 Dutch ¿No? La pareja alemán Me imagino Donde aprendimos Etcétera Etcétera ¿No? Y 1933 Hay otros Hay otros más Es interesante Que Melgar Conservó estos ejemplares En sus manos En la cárcel Le ponían su nombre Lo cual significa Que A pesar de todo Siendo él Un prominente Preso político Acusado de terrorista Por el atentado Pudo Tener acceso A estos materiales Y algunos de ellos Como vemos Directamente relacionados Además Con el tema De la prisión Política Lo cual revela No quiero exagerar Por supuesto Pero revela Que había En ciertos momentos Y en ciertos niveles Cierta permisibilidad Respecto a la lectura De materiales Dentro de la cárcel Ahora Voy a saltar Esta sección Voy a mencionar Nada más rápidamente La lectura No tenía Solo que ver Con Digamos Cuestiones ideológicas Políticas De disfrute Estético Sino muchas veces En cuestiones Mucho más prácticas Los presos políticos Se organizaban Los apristas Organizaban Las universidades populares De González Prada Dentro de las cárceles Presos comunistas Organizaban talleres José María Arguedas Daba clases En la cárcel Dirigentes sindicales Daban clases De sindicalismo Hay mucha evidencia Arturo Sabroso Habla de esto En alguna de sus correspondencias De manera que La circulación De libros Al interior De las prisiones Muchas veces Tenía que ver También con estos Esfuerzos Educativos Vamos a llamarle así Estaban dirigidos Sobre todo A los presos políticos Pero en algunos casos También A los presos Comunes Por lo tanto Por lo tanto Nuevamente La práctica De lectura Dejaba de ser Una Una actividad Estrictamente individual Y pasaba a ser parte De distintas formas De convivencia Incluso De las redes Hasta ensayos De filosofía Y grandes obras Literarias Pasando por poemas Ensayos Comunicados Artículos De denuncia Canciones Cuentos Etcétera Probablemente La forma más común De escritura Dentro de la cárcel Ha sido La epistolar La escritura De cartas Siempre ha satisfecho Una serie De objetivos Para los presos Una forma De comunicación Con familiares Amigos Jueces Abogados Copartidarios Autoridades Medios de comunicación Etcétera Incluso aquellos Que no podían escribir Utilizaban las cartas Pagándole a alguien O pidiéndole a alguien Que escriba por ellos Hay suficiente evidencia De esto Y por supuesto Hay algunos personajes Históricos Cuya correspondencia Carcelaria Ha sobrevivido Digamos Gramsci Por ejemplo Leer el volumen De cartas De la prisión De Gramsci Es un ejercicio Muy interesante Porque cada carta Es prácticamente Un ensayo Hay algunas De corte más íntimo Habla de la familia De sus hijos Etcétera Pero hay algunas Que son ensayos De teoría política Digamos Algunas de estas cartas Podían tener objetivos Muy concretos Conseguir algo Tramitar Algún pedido Etcétera Pero en otros casos Eran mucho más elaboradas Y reflejan La manera Como los presos Ven el mundo Desde la celda De la cárcel Es muy difícil Encontrar cartas De presos Comunes Yo he encontrado Algunas En los archivos De la dirección general De prisiones Pero muy pocas Y las que encuentro Son las que han sido requisadas Si no están Es porque Se escribieron Y pasaron Y sus familiares La recibieron Y quizás Se deshicieron De ellas Las que he encontrado Son las que fueron requisadas Entonces Es un universo Muy pequeño El de la evidencia En el caso De presos políticos Hay más Pero no tanto Tampoco No hay colecciones De cartas Que podamos Utilizar Para reconstruir Hay Algunas fragmentarias Cartas de Adela Torre Hay cartas De Arturo Sabroso En el archivo En el archivo De Víctor Villanueva He encontrado también Algunas cartas En fin Pero Digamos La escritura De cartas Y su contraparte Que es la lectura De las cartas recibidas Para todos los presos Los Políticos Y los comunes Los letrados Y los iletrados Era una parte Digamos Sustancial De la vida cotidiana Muchas veces He encontrado El testimonio De lo Duro que es Ver que llega El cartero Y que no tiene La carta Para el detenido O la detenida Es decir No nos debe costar Mucho Imaginar Lo que debe ser El aislamiento Hoy por supuesto Esto ha cambiado Ya nadie escribe cartas ¿No? Ya manda un texto O una llamada O un correo electrónico O Facebook De manera que Ya la importancia De la carta Escrita En papel Es remitida Ha ido declinando Y bueno En la versión completa Del ensayo Hay muchos ejemplos Aparte de las cartas Hay otro tipo de escritos Panfletos Volantes He encontrado Evidencia De como circulaban Clandestinamente Dentro de las cárceles Y a veces Desde dentro Hacia afuera Y viceversa Cuadernos Escritos a mano Periódicos Escritos a mano O impresos Digamos Precariamente Los destinatarios Eran otros militantes A veces La opinión pública En el sexto Por ejemplo En los años 30 Dos presos apristas José Barreto Y Luis Negreiros El padre No se si ahora Congresista Pero el padre Del dirigente aprista Que fue un dirigente Sindical muy conocido Escribía una publicación Satírica Titulada El Piojito En la cárcel Y la hacían circular Y Ricardo Temoche Que es el que cuenta Esta historia Dice Que con ese Boletín Digamos Combatían la debilidad El oportunismo Y la cobardía En otro caso En los bolsillos De un preso De la Casa Central De Barones Se encontraron Una serie De documentos Incluyendo Una especie De boletín Manuscrito Titulado Cuaderno aprista Y un volante Titulado Una moral sin dogmas Firmado por Julio Portocarrero Un conocido Sindicalista Líder sindical Peruano Entonces Hay Digamos Una serie De publicaciones Efímeras Que La mayoría De las cuales Han desaparecido Llegaron a su destino Y luego En época de clandestinidad Pues había que destruirlas Porque era la evidencia Que podría Condenarlos a ellos Pero quiero llamar la atención Sobre esta forma Digamos Subleticia De escritura Que es muy difícil De reconstruir Pero que existió Y yo Confío Que poco a poco Vayan abriéndose archivos Tanto policiales Como privados De familias Que puedan tener Materiales Y que puedan servirnos Para reconstruir Todo este universo De publicaciones Poemas Y canciones Obviamente También Forman parte De esta práctica De escritura Hay cantidad De ejemplos Desde Serafín del Mar Hasta Magda Portal En los años 30 40 Un caso bien interesante Yo he encontrado Solamente una referencia Pero no me sorprendería Que Que haya sido Mucho más frecuente Es que César Léva No cuenta Que Cuando él estaba detenido Y no le querían dar Ni papel Ni lápiz Él escribía Poemas En su mente Es decir Iba construyendo Los versos Y memorizándolos Repitiéndolos Frecuentemente Porque no tenía Y luego Claro Una vez que sale De la cárcel Se lo ha grabado En la memoria Y puede luego Transcribirlo En Uruguay Hay un caso parecido De un escritor Que escribió Una novela Corta Digamos Utilizando su memoria Sin lápiz Ni papel Es un aspecto Bien interesante De la escritura Pero que en realidad No es sino Un ejercicio De la memoria Y luego Bueno Pues hay varios otros ejemplos En los años 70 Horacio Ceballos El dirigente sindical Escribió poemas Se publicaron luego Un par de libros De poesía El poeta Cusqueño Luis Nieto También pasó Varias veces En la prisión Y en el CEPA Estuvo Y escribió poemas Que luego Fueron publicados Y hay En fin Varios otros Ejemplos Luego paso A hablar En otra sección Sobre los diarios Que es otra De las prácticas De escritura Dentro de la cárcel Lamentablemente Nuevamente No han sobrevivido Muchos Varios presos Políticos Mantenían diarios Pero eran requisados Con frecuencia Armando Ya no era Tuvo Un diario Que fue requisado Varias veces Sobrevivió Uno o dos Cuadernillos Víctor Villanueva Creo que tengo Una fotografía Este es Dos de los Libretas Me las facilitó La familia De Víctor Villanueva En los diarios Que escribía El mayor Villanueva En la cárcel Y en la siguiente Una foto De una de las páginas Y allí Obviamente Los presos Registraban De todo un poco Cosas personales Familiares Reflexiones Acontecimientos Del día Etcétera Ahora Más allá de esto Ha habido Casos en los cuales La escritura Digamos Ha desafiado Las condiciones De aislamiento Y se han producido En algunos casos Libros muy importantes Que han sido escritos En la prisión En el caso Mundial Y latinoamericano Hay muchísimos ejemplos En el caso Peruano Voy a mencionar Unos cuantos Porque ya Estoy usando Del tiempo El caso De Juan Juan Seguane Es muy interesante Juan Seguane Era un juez Hermano de Manuel Seguane El líder aprista La pistola Con la que José Melgar Intenta matar Sanchez Cerro Pertenecía A Juan Seguane Él fue acusado De ser cómplice Del asesinato Y es Condenado a muerte Y luego A 25 años De penitenciaría Y allí Escribe esta Desgarradora novela Titulada Hombres y rejas Que es sacada Clandestinamente Del panóptico Y luego Los presos apristas Exiliados En Chile La rearman Y sale publicada En la editorial Ercilla Esta es la Falsa carátula Del libro Con prólogo De Ciro Alegría De la primera edición Varios militantes Apristas Escriben en la cárcel Textos de combate Rómulo Meneses Por ejemplo Tiene un libro Titulado Por el APRA En la cárcel Al servicio Del partido Cristaperuano Publicado luego Por la editorial La Tahualpa Serafín del Mar Poeta y novelista Escribe también Un par de novelas En prisión Alfredo Sacco A quien ya mencioné Tiene un tratado Sobre la tierra En el Perú En el cual Incluso Intenta Cuestionar Algunas de las tesis De Mariáte Cox y Muñiz Tiene un libro Sobre el petróleo Escrito también En la cárcel Arturo Sabroso Escribió piezas De teatro revolucionario Durante los cuatro años Que pasó en el frontón Manuel Moreno Jimeno Poeta Escribió también En el frontón Dos libros Así bajaron los perros Y los malditos Publicados en 34 y 37 En la década del 60 Y estoy saltándome De varios ejemplos Pero Tengo que ir terminando Varios Líderes Dirigentes de izquierda Que pasaron por la cárcel También produjeron Textos valiosos Hugo Blanco El conocido Trabajo Tierra O Muerte Genaro Ledesma El dirigente Abogado Sindicalista Fue detenido Y escribió un libro Titulado Complot En 1963 Luego de hecho Fue elegido Diputado Estando en la cárcel Y el titular Del diario Cuando sale Dice Fueron liberados Presos de Redada Genaro Ledesma Salió del frontón Con barba Y un libro escrito Carlos Malpica Escribe también Parte de su libro Guerra Muerte Al batifundio Y Héctor Béjar Produce En la cárcel El libro Perú 1975 Una experiencia Guerrillera A propósito De las Experiencias Que él tuvo En el ejército De liberación Nacional Esta es la carácter Y la primera página Del libro De Madera Izquierda Complot Y luego viene Este es el libro Blanco Y esta es la La edición cubana Del libro De De Béjar En años recientes Como ustedes saben También dirigentes Y militantes De los grupos Subversivos Sendero Luminoso Y el MRTA Han producido También Libros Y otros escritos Desde la cárcel Libros Que tenían Un claro objetivo Una especie De testimonio De parte Sobre su participación En la guerra interna Y un intento De convencer A la opinión pública De la necesidad De una solución Política A la situación Carcelaria Estamos hablando De libros Libros dossier Digamos No son libros Orgánicos El de Polay El de Gálvez Olaechea Y el de Abimadir Guzmán Son libros Como dice Gálvez Olaechea De su libro Es un ajuste De cuentas Con ciertos aspectos De mi pasado Un intento De comprensión Y explicación Este libro Dice Gálvez Olaechea Se asemeja A un expediente Judicial Y Polay Define su libro Como un libro Dossier Un pequeño esfuerzo Un pequeño esfuerzo Por hacer llegar A nuestro pueblo Una visión Objetiva De lo que ha sido Nuestra historia Judicial Es una compilación De alegatos Judiciales Ensayos Reflexiones Etcétera Producidos por Tres de los más Importantes líderes Digamos De estos movimientos Subversivos Bueno Al mismo tiempo Otros militantes Han intervenido También En estos En la producción De textos Escritos Esto merecería Una charla Aparte Pero creo que La parte más Importante De esta producción Son los testimonios Que ellos enviaron A la Comisión De la Verdad En el archivo De la Comisión De la Verdad Están De puño y letra Digamos Muchos de los Testimonios De los militantes De estos grupos Pero también Hay talleres Se han formado Talleres De escritura De poesía Y han producido Cuentos Algunas antologías Que se han publicado Muchos de estos cuentos Se refieren A episodios De violencia política En algunos casos Ensalzando Las acciones De los grupos armados Y revelan Un afán Por justificar El lanzamiento De estos grupos En algunos casos Con detalles Bastante escabrosos Y fuertes Pero allí está Como producción Digamos Testimonial Por parte De algunos Militantes Voy a mostrar Rápidamente Este es el libro De Guzmán Luego El de Galvez Olaechea Escrito en la prisión Luego El de Polay En el banquillo Y luego Una antología De cuentos Camino de Airabamba Que son Escritos por presos Detenidos A raíz de estos De estos sucesos Voy a contar Rápidamente Nada más El proceso De escritura Para cerrar En el caso De Seguán Y en el caso De Bejar Que me parece Interesante Seguán Escribe Su novela En pedazos De papel Minúsculos Como Envoltura De cigarrillos O trocitos De papel Con una letra Milimétrica Para poder Poner La mayor cantidad De texto En espacios Muy pequeños Y luego Se puedan Enrollar Estos papeles Y puedan ser Llegados Digamos Sacados De la prisión Sin que lo noten Las condiciones Eran muy duras Para Melgar Estaba aislado Recibía Solamente La visita De su familia Y a veces Muy espaciada Con escasa luz Y él Él no era Un escritor Él se hizo Escritor En la cárcel Este es Digamos Quizás Uno de los casos Más Heroicos Por llamarle De alguna manera De la producción De un libro Que además Es una gran novela Producida en la cárcel El otro caso Es el de Es el de Bejar A Bejar Un amigo Suyo El pintor Gerardo Chávez Le regaló Una máquina De escribir Y que él usó Para redactar Lo que iba a ser Al principio Un informe Sobre la actividad De los guerrilleros Y luego Se convierte En un ensayo Que él manda Al concurso Casa de las Américas En Cuba Y gana el premio Cuando yo le pregunté Si no lo hostilizaban Mientras escribía Este texto Me dijo No, todo lo contrario Mientras Los guardias Escuchaban Que yo Estaba dándole A la máquina De escribir Se quedaban muy tranquilos Lo que significaba Que yo estaba En la celda No estaba tratando De escaparme Ni tampoco Conspirando Con otros presos O armando Algún tipo De problema Entonces Claro Él pudo escribir No diré Que en condiciones óptimas Pero ciertamente En condiciones Bastante mejores Que las de otros De los autores Que he mencionado Como dije El manuscrito Fue enviado Y generó un escándalo Porque luego Se entera Por entonces Ya el presidente Velasco Que no solamente Un preso Había escrito Un libro en la cárcel Lo que además Había podido Sacarlo de la cárcel Enviarlo a un concurso Y ganarse el premio En La Habana ¿Qué conclusiones Podemos obtener Luego de revisar Todo este corpo De escritura carcelaria? Naturalmente Estamos frente A una gran diversidad De temas y autores De coyunturas políticas Y objetivos De géneros y formatos No todos los que escriben En la cárcel Escriben sobre La experiencia del encierro Pero si predominan Claramente Los textos de corte Político y testimonial Hay un afán De explicarse Y denunciar Una urgencia De desenmascarar Los regímenes opresivos Que habían llevado A los autores A prisión Pero quizás Por sobre todas las cosas Un deseo De ofrecer Un testimonio Sobre la propia Actuación política De los protagonistas Es el caso De las cartas Manifiestos Y libros Escritos por apristas Y comunistas De la década Del 30 y 40 El caso de Hugo Blanco Y los diferentes guerrilleros De los años 60 O los presos De Sendero Luminoso Y el MRTA En años más recientes Estamos frente A una literatura De denuncia Y de combate De resistencia Frente a la imposición De un orden represivo Hay otro grupo De escritos De análisis Y denuncia social Algo menos personales Y más sociológicos Pero igualmente comprometidos Con causas políticas Y reivindicaciones sociales Finalmente Están las obras literarias De las novelas Cuentos Y poemas Que por lo general No se apartan De la denuncia Aunque también adoptan A ratos Un tono intimista Y subjetivo Tocando temas Como el amor La soledad La belleza Y la solidaridad A manera de conclusión La historia De las prisiones Y la historia Del libro Y la palabra escrita Como hemos visto Se entrecruzan Más frecuentemente De lo que solemos imaginar Libros Y otros materiales Impresos Y de lectura Circulaban entre los presos En varios formatos Y bajo diversas circunstancias Libros Y revistas Impresos En los talleres De la penitenciaría Tomados en préstamo De las bibliotecas De las prisiones Traídos desde fuera Sea abierta O clandestinamente O enviados A veces secretamente Como manuscritos Hacia el mundo exterior Para ser impresos Y difundidos La lectura Era a veces estimulada Y a veces prohibida Pero casi nunca Pudo ser Completamente Suprimida La lectura Constituyó Para una amplia Gama de reclusos Tanto comunes Como políticos Un componente central De la experiencia De la prisión Ángel Rama Propuso El concepto De ciudad letrada Para entender El funcionamiento De las sociedades Latinoamericanas En las que la escritura Servía para legitimar La autoridad Y el dominio De sectores minoritarios Cuyo poder Se ejercía Marginalizando A diversos grupos Subalternos Como indígenas Negros Y mujeres Esa fortaleza Docta Como la llamó Magdalena Chocano En un estudio Sobre México colonial Aparece virtualmente Impenetrable En la defensa De sus privilegios Ella impone El poder De lo escrito Sobre lo oral De lo urbano Sobre lo rural Y de lo europeo Sobre lo indígena Al margen Al margen Al margen de las reservas Que muchos han expresado Respecto de las limitaciones De este modelo Para entender Las sociedades Latinoamericanas Resulta claro Que a lo largo Del siglo XX Como ha postulado Jim Franco En un notable libro Ese viejo modelo Patriarcal Autoritario Excluyente Urbano Y europeizante Entró en crisis En virtud De los asedios A que se vio sometido Por la irrupción De varios actores Autores Y formas De producción Cultural La literatura Testimonial El feminismo La temática Gay La producción Intelectual En lenguas nativas La oralidad La cultura De la calle Entre otros Géneros Y autores Subalternos Han conducido Si no A la desaparición Ciertamente Si a la crisis De la ciudad letrada Sus valores Y sus jerarquías Culturales La producción Cultural Al interior De la prisión Creemos Y que no se limita A lo que yo he explicado Sino que tendría Que incluir También La jerga Carcelaria Los tatuajes Las canciones Los grafitis La producción gráfica De caricaturas Etcétera Si bien de alguna manera Reforzaba las premisas De la ciudad letrada Con la autoridad Atribuida A autores Y libros Canónicos Por ejemplo También la subvertía Al incorporar Voces Temas Interpretaciones Géneros Y formatos Que diversifican Y expanden Los alcances De los debates públicos Y ponen con fuerza El universo De la prisión La injusticia El sufrimiento Y la represión En el centro De las preocupaciones Intelectuales Y políticas Se trata Casi siempre De una literatura De resistencia Y de combate Que invita a cuestionar Las verdades oficiales Y promueve Y promueve una mirada Desde el otro lado Desde el interior De los muros Y rejas Que contienen Esos espacios En los que seres humanos Son sujetos A mecanismos punitivos Casi siempre Arbitrarios E injustos Muchas gracias Aplausos 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 Doctor en Historia De la Universidad De Minnesota Profesor de Historia Y Director Del Centro de Estudios Latinoamericanos De la Universidad De Oregón La Cárcel Y la Ciudad de Entrada Hace una historia De la Hace una historia Cultural De la presión En el Perú Del siglo XX El doctor Carlos Aguirre Ha llevado a cabo A lo largo De varios años De trayectoria académica Diversos trabajos Siempre Sin duda Provocadores Notables Muy bien logrados En distintas áreas ¿No? Quien no recuerda Sus trabajos Acerca de la esclavitud O acerca De la penitenciaría Esta vez Están Llevando a cabo Una investigación Acerca de dos Elementos Que a posible vista Parecen excluyentes ¿No? La prisión Cita En mi celda Leo de cuando en cuando Muy de breve en breve Cabilo Y me muerdo Los codos de rabia No precisamente Por aquello del honor Sino por la privación Material Completamente material De mi libertad animal Es cosa fea Esta Oscar También escribo De vez en vez Y si viene a mi alma Algún aliento dulce Es la luz del recuerdo Oh El recuerdo En una prisión Como él llega Y cae en el corazón Y aceita con melancolía Esta máquina Ya tan descompuesta Durante esos meses En la cárcel de Trujillo Vallejo escribió Vallejo escribió varios poemas Y corrigió otros Que ya había escrito Algunos de ellos Se refieren directamente A la experiencia De la cárcel Solo para citar un ejemplo Un famoso verso De Vallejo O las cuatro paredes De la celda A las cuatro paredes Salvicantes Que sin remedio Dan al mismo número Poco después De salir de prisión Y ya de vuelta En Lima Donde vivía Desde 1916 El poeta Decide publicar Un libro Que incluía Aquellos que había escrito En prisión Este libro Pilse Considerado como Una de las obras Cumbres de la poesía Del siglo XX Fue publicado Fue impreso En los talleres De la penitenciaría De Lima Por entonces No había en Lima Digamos Editoriales En noviembre De 1920 Un joven Y todavía Poco conocido Poeta Llamado César Vallejo Quien con el tiempo Llegaría Como todos sabemos A ser considerado Uno de los más grandes Poetas Del siglo XX En cualquier idioma Fue encarcelado En Trujillo Acusado de instigar Desórdenes callejeros En su pueblo natal Santiago de Chuco A donde había llegado Desde Lima Para participar En las celebraciones De Santiago Apóstol El patrón Del pueblo La acusación La acusación Era a todas luces Falsa Pero a pesar De las evidencias Vallejo Entonces de 28 años Pasó cuatro meses En la cárcel Más tarde En un conocido Poema Escribiría En tono autobiográfico El momento El momento más grave De mi vida Fue mi prisión En una cárcel Del Perú Fue puesto en libertad En febrero De 1921 Absuelto De todas las acusaciones Sin embargo Sus enemigos Continuaron litigando Contra él Luego En noviembre De 1923 Emprendió viaje A Europa En parte Para escapar Del hostigamiento Judicial Y cuando murió En París En 1938 El juicio contra él Seguía todavía Abierto Mientras estuvo En la cárcel La lectura Y la escritura Ofrecieron consuelo Y alivio Para el poeta El 12 de febrero De 1921 Le escribió A su amigo Óscar Imaña Desde las dependientes Pero si había Otras imprentas Un poco Un poco más prestigiosas Digamos Sin embargo Vallejo Escoge El taller Del panóptico Que era el nombre Con que se conocía A la peritenciaría De Lima La primera edición De Trilce Por ejemplo Vamos a ver La carátula La primera edición De Trilce Y hoy Si alguien Logra encontrar Un ejemplar De estos Pues va a costar Varios miles De dólares Fue impresa Por presos En el panóptico De Lima Siempre me he preguntado Por qué precisamente Escogió Vallejo Esa imprenta Hay consideraciones Posiblemente Económicas Resultaba quizás Más barato Que otras También hay que tener En cuenta Que otros escritores Amigos de Vallejo Habían impreso También sus libros Allí Voy a mencionar Algunos más adelante Y por lo tanto Había la recomendación De que allí Podían hacer Un buen trabajo Pero Digamos Yo Me atrevo A sugerir No tengo manera De comprobarlo Que Vallejo Escogió Deliberadamente El taller De la imprenta De la imprenta De la penitenciaría También Como una manera De tomarse Una especie De revancha Simbólica Por la injusta prisión Sufrida En Trujillo Que Tilse Se imprimiera En la cárcel Con el trabajo De los reclusos Y la cultura Pero Pero No es así Dejo en el uso De la palabra Carlos Aguero Buenas noches Muchas gracias A todos Por acompañarnos En esta noche Quiero agradecer Al Instituto Rivagüero Y A su director José de la Puente Y a Subdirector Carlos Ramos Por la invitación Para Presentar Esta Esta charla Que es parte De un Proyecto En curso Sobre Distintos aspectos De la historia Del libro La cultura Impresa Y los intelectuales En el Perú Del siglo XX Y de alguna manera Aquí He juntado Dos áreas De investigación Que me han preocupado A lo largo De estos años Como mencionaba Carlos Ramos Uno de ellos Es la historia De la prisión Y el otro Es la historia De los intelectuales Y en particular De la De la cultura Impresa Y del libro Eh Olvidé preguntar Cuánto tiempo De cuánto tiempo Dispongo Para Voy a Voy a tratar De no abusar Pero Pero en fin En algún momento Tendré que Seguramente Saltarme Algunas páginas Esta es la versión Reducida Pero igual Creo que Quedó un poquito Larga Quedó un poco